Pedro Pinto, Pedro Pinto Torralero Persona, personaje muy querido TV Chilenos presenta En la Media Luna Toda la contocencia de nuestro rodeo Nuestro deporte nacional de la sexta región Y de Chile entero En la Media Luna Con TV Chilenos Desde ya Les dejamos para que corramos la vaca juntos En TV Chilenos Bueno, felicidades Amigo chico nuevamente acá Ahora en San Vicente Completó ayer su caballo ¿Cómo se llama el de ayer? Estudiante ¿Y este de ahora? Increíble ¿Está listo usted? Sí, ahí quedamos con los dos caballos Con los requisitos para los clasificatorios ¿Cómo es esto el requisito, amigo Navarro? Bueno, del puntaje de las pruebas que se hacen Sí De la cantidad de puntos que se disputa Por la cantidad de pruebas Hay que llegar al mínimo del 60% Que en este caso son 30 puntos Ya Como es el sistema B Son 50 puntos que se disputan De los 50 hay que sacar el 60% Que da 30 Hay que ganar con 30 En primer lugar Y con eso ese es el requisito Para llegar a los clasificatorios Aquí son ¿Hizo 36? 36 36 estaríamos clasificados Y allá El otro es 39 39 39 Con ese también estaría clasificado Para el requisito A recordar el nombre ¿Cómo se llama este? Este se llama Increíble ¿Y el otro? Estudiante Estudiante Estos dos son los que nosotros que vamos a ver? Son estos dos, sí Por lo menos es lo que tengo hasta ahora Y yo creo que por esta temporada Van a quedar estos dos ¿Esto llega a Melipilla? A Melipilla si Dios quiere ¿Y de ahí clasificamos para el chileno? De ahí todavía quedan los andes Si pasamos Melipilla Clasificamos a Melipilla ¿Quién necesita el chiqui en ahorro Para clasificar y ir directamente al campeón Arrancaba o a Melipilla? En los clasificatorios De todos los que lleguemos A los clasificatorios de Melipilla Se clasifican dos ¿Ya? El día sábado la clasificación Igual con el mismo sistema Tiene que llegar sobre los 30 puntos Para pasar al domingo El domingo son Creo que son cuatro Los que clasifican para el día domingo Y el domingo salen dos Y después los andes El mismo sistema Pero queda uno Queda uno O sea serían tres del centro norte Tres del centro norte Tres del centro sur Más el campeón actual Que disputa la final Son los siete Que se mueven En la final En Rancagua Esos en Rancagua Van directo a la final No hay pre-clasificación Perfecto Pero el chiqui aparte Vuelve arriba Tiene caballos Que la corren También tenemos una collera Corriendo Con Cristian Ramirez Lo de don Gonzalo Vial Papá De lo Miranda Así que esperar Que tengamos Una buena actuación Que los caballos Se vean bien Y dejar bien presentados A lo Miranda Que buena tarea Y a la sexta región También A la A la región de aquí A la región de aquí Y bueno Igual Igual Siempre uno está preocupado De donde esté De dar lo mejor que se pueda Sí No No depende con quién Sino que Es rendir Lo mejor que se pueda Lo más que se pueda En el rodeo Y si estar en la rienda también Hacer las cosas bien Pues bien Les deseamos que haya Mucho éxito Los vemos en Maripilla Vamos a estar ahí De ver nosotros Para ver que La sexta región Siga yendo bien Esto de la rienda Del caballo En fin Algo tan lindo Que nuestra tradición Corraleta Sí Pues ojalá Que tengamos Una buena final de temporada Partimos muy bien Y ojalá Que terminemos bien también Muy bien Muchas gracias A ustedes Su grito preferido Quinto Hay que hacerlo ¡Feliz! ¡Feliz!